Que yo te quiero, y tú me quieras, y nos queremos enamorar, y que en este sueño no desvíe más. ¿No saben lo bueno que va a estar la despedida de soltero de Poncho, eh? Porque además tengo una sorpresota que no se imaginan. ¿Qué? Vas a ver. ¿Yo también puedo ir? Claro que no, no es bueno para niños. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Además, si lo piensas, yo ya no soy un niño, tengo 10 años. Nada, mi bella es un señor, ¿no? Te puedo jurar que no te vas a perder de nada. Nada te vas a perder. Los hombres hacen puras babosas de esas cosas. Pura babosa. Así que mejor tú y yo nos quedamos viendo una peli juntos. Si fuera por mí, también me quedaba con ustedes. Además, ¿no te imaginas la chava que conseguí? O sea, domina el tubo hacia la... ¿En serio? Oye, oye, ¿el padrino no está nervioso? ¿Yo por qué voy a estar nervioso? Jefe, jefe. Te comieron el mandado aquí al galán de teléfono. Novela, le comieron el mandado aquí al galán de teléfono. Creo que todo fui yo quien cortó con la escena. Y segundo, no tengo nada en contra de Poncho y que sean felices, ¿no? Pues sí, pero yo de verdad pensaba que Estela estaba muy enamorada de ti y no perdió tiempo en buscarse otro. Ya ves que rápido cambian los cuantos días. ¿Y tú, jefe, patrón? ¿No tienes uno abajo de la manga o qué? Abajo de la manga hay puro músculo. Oigan, no les he notado para que no saben. María José está trabajando en la terminal, así que somos compañeritos de chamba. Pagaría lo que fuera por ver esa fresita en la terminal. Echándole perfume así a los pescados. Yo pagaría lo que fuera porque veas cómo le chiflan y le dicen, ¿qué hubo, le? ¿Cómo estás? Porque sí está guapa la abuelita. Sí, sí, sí. Está guapa y tú sabes que está guapa. ¿Vas a invitar a alguien? ¿A la boda o no? Sí. ¿A quién? ¿A Andrés? ¿Qué pasó, María José? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Dime. Oye, o sea, esto igual y te puede sonar súper raro, pero es verdad. Estoy invitada a la boda de Estela. Y bueno, la primera imagen que me vino a la cabeza, sí, de todas, es la tuya. ¿Y no habrá sido más bien la imagen de Vicente la que te vino a la cabeza? Ay, Andrés, qué payaso te pones. No, 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 nada que ver, Vicente. La primera imagen que me vino fue la tuya, tu carita, tal cual. Híjole. Pues la verdad es que me encantaría, pero no puedo, porque no se puede ser pareja de dos personas al mismo tiempo. ¿Cómo? Voy a ir con Lucía. ¿Vas a ir con la insípida esa? No le digas así, María José, caray, ubícate por una vez en tu vida. ¿Qué te pasa, Andrés? O sea, te juro que si te estás vengando esto ya fue demasiado bajo. A ver, no, piensa tantito en mi vesícula, por Dios, por todo el tiempo que estuvimos juntos, ¿qué te pasa? María José, no eres el centro del universo, voy a ir con Lucía porque ella me habló primero y me invitó, ¿estamos? ¡Ah! Tienes con quien ir a la boda de Estela. Hola, Benji. Hola, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Oye, qué bueno que nos tocó juntos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué? Es que me he dado cuenta que eres súper rápida y eficaz. Mmm, y eso es bueno porque entonces tú trabajas menos, ¿no? No, porque hacemos un buen team. ¿Crees que vaya a venir mucha gente hoy? ¿Ah, no te dijeron? No. Hay un party privado. Es la... Sí, la fiesta de despedida de soltero de Poncho. ¿De Poncho? Sí, Poncho, el amigo de Lorenzo. Sí, 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 claro, de Poncho. ¿Va a ser aquí? Sí, neta. Y yo no miento, mucho menos a la colega más linda que tengo. Tú como que me vas a pedir un favor, ¿no? ¿Por qué me estás diciendo cosas tan lindas? No sé. Pues... Capaz. Te pido que nos vayamos a tomar algo por ahí. ¿Por qué no? Oye, una pregunta. Una respuesta. Nada más porque no quiero... No quiero problemas. ¿Tú tienes onda con Jorge? Tuvimos o algo así, pero ya no. Ok. Bueno, saberlo. Oiga, don Manuel. ¿Es cierto que en estas despedidas a los invitados los agarran para la burla y el desorden? Digo, ¿no es cierto? No, claro que no, claro que no. Esto es un ambiente muy bonito, muy tranquilo. Digo, a los bigotudos a lo mejor. Ah, ojalá que no. Porque a mí eso del desorden no me gusta. Bueno, don Benito, igual es la despedida de soltero de este joven. Algunas sorpresitas deben tener... Señor Manuel, ¿le ofrezco algo de tomar? Sí, sí, un refresco de durazno. No, 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 ¿cómo que un refresco? Espérate, espérate. No, pídete algo acá, jefe. Sí, claro. ¿Y quién maneja luego? Sí, sí, eso es cierto. Siempre es bueno tener un conductor elegido. Claro. A ver, a ver, a ver. Una ronda de chelas para toda la mesa. Yo invito para todos. Bueno, ¿contaste cuántos son? Sí, sí, todo calculado. En un momentito les haré lo que pidieron. Gracias. Oye, oye, oye. Como que muy atentito a Angie, ¿no? ¿Un problema? No, nada, nada, preguntando. Bueno, a ver, todos, yo quiero que hagamos un brindis aquí por el matricidio de mi compadre Poncho, ¿verdad? Sí, muy tranquilo. Yo quiero decir unas palabras antes del brindis, ¿sí? ¿Y a qué hora viene la sorpresa? Siéntese, don Benito, siéntese. Quiero decirle a mi compadre Poncho al que quiero y estimo desde hace mucho tiempo. A ver, qué pedido es extender acá como en el mercado y todo. Es una despedida soltero, ¿no? O sea, ponchizo así, lo que vamos. Solo quiero decir que le deseo toda la felicidad del mundo. Conocí a Poncho desde que era un ponchito, tenía 12 años y ahí se quedó. Ya no creció. Digo, de tamaño sí, pero mira, casa quedó como... Bien menso. Hablando en serio, hablando en serio, amigo, te quiero mucho y que seas inmensamente feliz. Ahí va a tener el carro. ¿El día de la boda va a tener el carro, Fernández? Gracias a ti. ¿Qué hora viene? ¿Qué? Muchacha. ¿Qué muchacha? ¿Cómo usted da? ¿Qué va a haber? Una sorpresa. Te dije una sorpresa, pero no digo más nada. ¿Qué onda, Angie? Hola. Oye, ¿te invitaban a la boda? Sí, sí, Estela me mandó la invitación por correo. Súper chistoso lo vió. Sí, está como muy chistoso. Oye, ¿y con quién vas a ir? No sé, aún tú. Yo creo que voy a ir con Margarita, la verdad. Como que ya nos estamos reconciliando, entonces pues quiero hacer buena onda con ella. Ah, qué bien, qué bien. No, nada más te quería contar, la verdad, pues para que supieras, ¿no? Qué buena onda. Ah, no había necesidad de él, la verdad es que me tienes sin cuidado. No, nada más. Quería contarte que supieras, pero qué bueno que vas, qué bueno que... Venti, ¿tú estás ocupado el siguiente viernes? ¿Vas a trabajar? No, estoy libre. Es que, no sé, de pronto quería hacerte una invitación. Ay, qué bonito al ver el sol salir de nuevo Para jugar a que te escondes Y yo te salgo a buscar Quererte bien Quererte así Cuando tú me despermiso de soñar Que yo te quiero Y tú me quieras Y nos queremos enamorar Decidamos nuestra suerte desde ella Que yo te quiero Y tú me quieras Y nos queremos enamorar Decidamos nuestra suerte Y que desde sueño Todo es que quiera Que yo te quiero Ella es Silvana Es rica Tiene tres hijas Una casa hermosa Una vida perfecta Hasta que Su marido las abandonó